Esto es la consecuencia de su decisión. Si tú no vas a Cuba, eso no te pasa en Cuba. Pongo esta mano y pongo la otra, es que soltó una cantidad de dinero. Boxeador cubano, Yudi Ortiz Gampoa, que pues parece que ha tenido un accidente en Cuba el 31 de diciembre, está encarcelado, está en la cárcel. En el accidente resultó fallecida una persona. Yo tenía, no sé por qué, la noción o la idea de que vivía acá. Debe ser porque lo veía en las peleas. El hombre venía muy poquito a Estados Unidos, venía nada más que a pelear. Para las peleas, a recoger el dinero que se recoge en esos eventos. Que yo no entiendo, sigo sin entender, qué hacen en Cuba. Exacto. Viviendo, porque estaba viviendo en Cuba. ¡Gracias!